Música Espero que esté teniendo un gran día, me dirijo a usted de la manera más respetuosa posible. Me llamo Mauricio Hernández de la Luz y a través de este videocurrículo me postulo para el puesto de consultor de impuestos internacionales Actualmente curso el cuarto semestre de 8 de la Licenciatura de Finanzas y Banca en la Escuela Bancaria y Comercial Campus Querétaro Radico en la ciudad de Querétaro desde hace dos años, mi estado civil es soltero Mi objetivo en el ámbito profesional es terminar la Licenciatura de Finanzas y Banca, obtener la certificación de la MIP figura 3 y posteriormente hacer un posgrado en Estadística y en Economía Los elementos que considero que más indistinto a los demás candidatos es la dedicación y el compromiso que adquiero a formar parte de alguna institución o grupo Mis fortalezas son La primera es la adaptabilidad, ya que suelo acoplarme rápidamente a los distintos procesos en los que me involucro Otra de mis cualidades es la determinación con la que realizo las tareas que me son asignadas Siempre trato de dar mi máximo esfuerzo antes, durante y después de su elaboración Finalmente, la cualidad que poseo es la disposición con la que cuento, ya que siempre estoy dispuesto a aportar más de lo necesario para el cumplimiento de los objetivos Hoy en día cuento con un diplomado en Educación Financiera, avalado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros El cual obtuve en el mes de octubre del año 2017 En lo que respecta a mi experiencia laboral, en el mes de febrero de 2018 Fui nombrado Director de Promoción y Desarrollo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Universitario De la Mesa Directiva Local de la ABC Campus Querétaro Puesto en el que realizo actividades para lograr el posicionamiento estratégico del IMEF Ejecutivo frente a la comunidad estudiantil El tipo de trabajo que estoy buscando es aquel en el que me permiten crecer No solo en el aspecto profesional, sino que al mismo tiempo pueda desarrollar mis habilidades y competencias en el ámbito personal Busco un trabajo en el cual tenga una mejora continua y me den la oportunidad de seguir avanzando Y no me pongan trabas o limitaciones para explotar mi potencial al máximo Mis competencias son Aceptividad, trabajo en equipo, orientado a resultados, toma de decisiones y administración de tiempo Los softwares en los que poseo conocimientos son Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Canva y Powtoon A continuación, les comparto mi información personal Correo personal Mauricio HDZ Luz arroba gmail.com Mi número telefónico 044-447-1122-979 Dirección Ezequiel Montes Norte, número 86 Departamento 301D, Residencial Bugambilia Colonia Centro, Código Postal 76-030 Querétaro, Querétaro Sin más por el momento, les agradezco de la manera más amable el tiempo prestado Quedo atento a sus órdenes Espero que sigan pasando una excelente tarde ¡Gracias!